Yo no puedo dejar un solo día sin hacer jogging. Me parece muy bien, porque tienes que cuidar ese cuerpo. Ha sido una noche tan grande. Voy a pasar una temporada gratis en Lima. Adriana, apúrate, vas a llegar tarde. Apúrate, apúrate. ¿Se maquilla? Apúrate, Adriana. Vamos. ¿Listo? ¿Por qué estás con Terno? Porque voy a ir a buscar trabajo. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Vamos. He hecho que voy conciencia. Claro, vamos. Baila, baila. Señores pasajeros, en breves momentos estaremos aterrizando. ¿Ves? Ya vamos a aterrizar en Lima, Marce. Tienes razón, no hay nada de qué preocuparse. Colóquense los cinturones. Ya estamos llegando al aeropuerto internacional de Seiza de la ciudad de Buenos Aires. ¿Buenos Aires? ¿Cómo que Buenos Aires? No, no, por favor, no puede ser posible. Prenen, prenen, por favor, prenen. No, Dios mío, no. No, Dios mío, no. Sí. No tienen dos felices como peloteros, pero no como mozos. Lo siento, lo siento, Rambito Sam. Para otra vez. No me hagas, gracias, toma energía. Gracias, hasta luego. Lo siento, Rambito, pero solamente necesitan gente con menos de 30 años. No, caramba, no sabía. Disculpa, ¿puedes dar tu autógrafo? Ya, autógrafo. ¿No te llamas? No, la verdad... Nunca apareció. Fuimos veleros sin rumbo, que en alta mal naufragó, porque faltó un capitán para llevar el timón. Por más que la esperé, Rosemary nunca apareció. No, Lucho, si tú quieres puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que desees. No quiero abusar de tu confianza. Abusa. Abusa, que yo te lo permito. Este tipo me da mala espina. Para mí que se está aprovechando de la dona. Pero si de mí depende... ¿Tú preparaste todo esto? Ah, sí. Tienes unas manos de ángel. ¿Quiere que le sirva más? Manuela. Ay, mamá, ya deja eso, por favor. ¿Pero por qué, hijita, si quiero que sea la más linda de la fiesta? No voy a ir a la fiesta de prom. ¿No conseguiste pareja? No. Ni yo misma lo puedo creer. Yo, Jimena Sánchez, la chica más linda de todo el salón, mamá, no tiene con quién ir a la fiesta de prom. Todo por la culpa del maldito mentiroso de Giovanni. ¿Y si vas con tu hermano? ¿Con mi hermano? Sí. Mamá, ¿tú estás loca? ¿Cómo viene la fiesta de mi prom con mi hermano? La Lorna, voy a hacer de toda la clase. Hijita, así estaría tu papá más tranquilo. Y yo también estaría más tranquila. Ay, tú más tranquila. A ver, ponte a mi lugar, mamá. ¿Te gustaría haber ido a tu fiesta de prom con tu hermano? ¿La Lorna Meche? Bueno, yo no tengo hermanos. Pero creo que tienes razón, no es buena idea. Obviamente, mamá. Todos se burlarían de mí. Mira, mami, ya está lindo el vestido, sí me gusta ya, pero... Pero no lo voy a usar, ¿ya? Simplemente. Oye, oye, Jimena. ¿Qué? ¿Cómo que no lo vas a usar? Pili, tu prima no ha conseguido pareja para su fiesta de prom... Mamá, lo dices como si fuera una tragedia. Jimena, sí es una tragedia. ¿Y si dejas que hable con el primo de mi amiga? Mira, este chico es churrísimo. Es decente y es de buena familia. ¿Cuánto se vestía? No sé, pero es un moreno con un cuerpazo. ¡Vaya! ¿Y esto? ¿Para mí? Ay, debe ser de mi Juani. ¿Sí? ¿Qué? Qué raro. La tarjeta no dice nada. ¿Y ese sonido? Es como un... Tic-tac. Tic-tac. ¡Hundo! 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 ¿Puedes venir? ¿Qué pasa, Mari? Una bomba ¿Una qué? Sí Esa era la venganza de Fiorel Altamirano Poner una bomba en mi cafetería y hacerme volar dentro de ella Mari, escóndete, 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 que puede estallar en cualquier momento Escóndete, escóndete No puedo, no puedo Tienes que llevártela, sácala de aquí Sácala, Juan, y sácala